Entramos en directo, estamos aquí con los compañeros que acaban de tener unas actividades aquí en Letralab Ingobernable. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Cómo se llama vuestro colectivo? Pues el colectivo se llama Laboratorio de Letras Letralab Ingobernable. Vale, y a qué os dedicáis ahí en Letralab. Tenemos esa duda, porque hablábamos antes, normalmente vemos un poco la programación que hay en el día y tenemos justas las dudas de Letralab. ¿Esto qué dice? Es como vendría a ser un taller de poesía, pero en el fondo lo hemos ido convirtiendo en un taller de escritura contemporánea. O sea, que es más allá de la poesía. Trabajamos las artes visuales y el texto también, el texto poético. ¿Y cuándo tiempo lleváis? Llegamos desde el principio. En la Asamblea de Bienvenida planteamos ya un espacio permanente, la medida de lo posible, en la Ingobernable que tuviera como referencia la poesía, mientras no surgieran otros colectivos para engancharnos. Y ya planteamos un primer espacio y un primer recital que se hizo ese sábado siguiente de la ocupación. Que vinieron poetas de Madrid a apoyar al centro. Y luego empezamos, hemos estado como dos años, durante año y medio prácticamente, en formato semanal. Y en esta última temporada, por cuestiones personales, hemos pasado a mensual. Pero el tercer viernes de cada mes estamos aquí, en la sala 308, jugando. Es completamente abierto y se trata un poco de que cada sesión, compañeras y compañeros proponen un juego, una temática, una dinámica. Y entonces tienes un grupo de personas que se presta a todo lo que sale. ¿Vale? ¿Ese tercer viernes de cada mes a qué hora es? De 7 a 9. De 7 a 9. En la aula 308. En la aula 308. Por ejemplo, poder contactar con vosotros, tenéis alguna página web o algún Facebook, alguna red social. Principalmente a través de nuestro colectivo, el Letralab se monta a través de Proyecto Genoma Poético. Es como una asociación cultural que se dedica a hacer talleres y difusión de la cultura. Entonces a través del Proyecto Genoma Poético se puede contactar. Pero luego en la web del Ingobernable, pues se ve si está programado. Ahora vamos a parar, pero bueno, que esto va a seguir. Carlos, perdona, pero la web de referencia es genomapoético.com. Proyecto genomapoético.com. Si pones el Letralab, hay una página de Proyecto Genoma Poético que contiene lo que hemos hecho. Todo lo que hemos tenido. Ahí podéis ver también. Cosas que hemos hecho, cosas que han colaborado con Valleros. Malfredo que ha dedicado una parte también de su web a hacer. Pues eso, a través del hashtag Letralab-Ingobernable, pues puedes a través de Instagram ver todo el archivo que llevamos hecho. Llevamos como 60 sesiones de trabajo. De dos horas, o sea que es una memoria de cosas y de objetos. Ya que es muy considerable. Y bueno, que es un espacio fantástico para trabajar todo esto de manera abierta. Estamos muy contentos. ¿Cómo veis en el resto de Madrid, por ejemplo, los espacios a la cultura? Este tipo de poesía, escritura, etcétera. ¿Cómo lo veis? Restringidos. Completamente. Claro, pues están absolutamente restringidos. Si no hubiera, si no estuviera esto, pues no hubiéramos podido encontrarnos. Porque ya, el grupo es como, ha pasado como 50 o 60 personas. Si no hubiera existido este espacio, nunca nos hubiéramos encontrado. Porque la dinámica de los espacios públicos es la restricción. A la hora, nosotros como asociación cultural hemos enviado multitud de proyectos, pliegos, dosieres, iniciativas. Para conseguir espacio, si nada. Es imposible. Y aparte con unos requisitos, una burocracia, pues que no... Entonces, bueno, aquí estamos súper a gusto. Bueno, digamos que al final te hacen, ¿no? Entrar dentro de ese sistema para deberles algo, ¿no? O recibes una subvención y... Es un pasapurero. O no tienes nada, ¿no? Entonces, todos estos proyectos pequeños se quedan ahí. Nosotros también hacemos cosas, porque la asociación está constituida y, bueno, pues tiene un funcionamiento. Pero en términos tan masivos de gente, de acción, de propuesta, es incomparable este sitio con cualquier cosa que hemos hecho hasta ahora. Y llevamos desde 2005 haciendo cosas juntos, Kino y yo. Y el proyecto fenómeno político empezó en 2012. O sea, que llevamos muchos años. Sí, sí, muchos años. Pues hasta hace dos años aquí no hemos podido acceder a... Pues fíjate, tan gente tan... Y luego, como espacio, o sea, no es qué hacemos nosotros y si está bien hacerlo aquí y tal. Mola ver darle la vuelta, como hacemos nosotros en el taller a veces. Y es joder, imaginarte lo que hacemos nosotros y otros grupos. ¿Qué supone eso para el edificio este? ¿Cuál es la alternativa si no hubiera eso? Pues este edificio estaría lleno de fantasmones. O sea, la vidilla que le damos, si nos pusiéramos en la cabeza las zapatillas del edificio... O sea... Sí, en el pie de la parte cultural e intelectual, ¿no? De la libertad que... Sienta aquí algún día el propio edificio y pregúntale qué significa para él todo este meneo. Es que para nosotros el espacio está maravilloso, pero para el espacio nosotros somos la bomba. Son simbiosis. Sí, 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 sí. Incesarias. Si os queréis presentar, Kino, ¿no? Kino. Iniciasteis vosotros, ¿no? El proyecto Genoma. Sí, Genoma surge de Genoma poético, pero tiene vida propia y digamos que vive de cada uno de los participantes proponiendo dinámicas, talleres, concretos, charlas de cualquier tipo de actividad relacionada con la creatividad y el arte y la escritura. Bueno, si podéis hacer algo, si os augusta, hacer algo. Podemos ver algunas tarjetitas de las que han salido. Bueno, ya tengo que hacer algo ahora mismo. Están rosquillas frescas, señores. Hoy mismo hemos hecho una baraja. Una ultifarda. Pues una versión como la baraja que tenían Brian Eno y un compañero. Peter Schmidt. La baraja de Brian Eno, sí. Para trabajar desbloqueos creativos y entonces lo hemos reinterpretado y aquí, pues, compañeros de Pepelo y Fernando, pues, sí, se la han herdeado. Entonces, eso es lo que hemos sacado hoy. Siempre sacamos algo en claro. Entonces, son unas instrucciones para desbloquear estados de, pues, pues, cuando toca escribir o toca hacer alguna idea y no se queda estancado. Pues, pues, lo haremos código abierto y se encontrará en PDF para que la gente, los profes, en muchos casos, profes de instituto, acceda al recurso. Mucho bonito, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, entonces han salido cosas como retrocede tres frases para encontrar significado. Mira el tren que huye, desanda el espacio-tiempo del cuerpo, la noche marea de hermitaño. Son instrucciones un poco para... Sí, para desbloquearte. Sí, como los superfrases estos japoneses, que son absurdos, ¿no? Pues, un poco para salir de ahí. Te puede servir como ideario o sencillamente para entretenerte, ¿no? Y así, pues, procuramos que de cada sesión salga un contenido. De hecho, pues, de las cosas que más orgullosos estamos es que hemos podido editar dos fanzines de aquí, de La Ingobernable, con el sello de aquí, de Letralab, y que están... han estado en formato físico, ya casi no quedan ejemplares, así que ya son casi no inculables, que se llama, aún no se llama Las Ingobernables, estaba basado en mujeres artistas visuales, y otro que se llama Amarte Fancine, que nos ayudó a financiar la propia Ingobernable. Entonces, pues, ahí está la web para descargar, y por ahí algún ejemplar, quien lo tenga, pues, ya tiene un valor importante, porque es... cosas editadas aquí. Aparte ya de valor sentimental, ¿no? Claro, pues, eso está claro. Pero el objeto de emoción físico, ahí hay un valor, ¿no? Sí, ya, ya, ya que si no hay... Bueno, ya, al final, yo creo que al final, tenemos todo por valor sentimental, ¿no? Es decir, de participar aquí, esto ha salido del flujo de ideas, entre muchos. Lo importante es lo que es lo vital, ¿no? Sí, porque yo creo que eso no lo va a venir nadie. Pero queda como un recuerdo, como la foto del viaje, ¿no? Estuvieron en la barra, estuvieron en la cafetería, ¿no? Entonces, nosotros los hemos presentado abajo en la cafetería, cuando nos tocaba barra, y pues, ahí se vendían. Y mucha gente los tiene por ahí, del grupo que han pasado por aquí los últimos años, y están por ahí, pululando. Y que hoy estamos súper orgullosos de eso, sí. Luego, a nivel... A nivel con otros colectivos, también culturales, ¿habéis establecido algún tipo de Nesho...? Sí, con el grupo de arte, y con los compañeros hackers, también. Hemos ido a talleres suyos, y hemos hecho ahí sin arte. Y compañeros de arte, pues también han estado con nosotros, principalmente, sí. Y tenemos el contacto visual con los de boxeo. Bueno, y expectativas tenéis como colectivo, ¿no? De qué os gustaría hacer, o hacia dónde... ¿Qué futuro...? No, prácticamente continuar, ¿no? Pero continuar... Continuar aquí, eso es. Volver a programar, que vuelva la gente, porque en septiembre siempre es el... Todo el grupo vuelve con ganas, siempre viene gente nueva, porque se va, pues, boca a boca, pues, que es abierto, que puedes llegar a las siete y media, irte a las nueve menos cuarto, igual, puedes venir uno sí, el otro no, o sea, que no puedes proponer, pues, que eso siga, porque es también una oportunidad, porque conociendo un poco el medio, en pocos sitios puedes tener grupos donde trabajar, escritura de esta manera, escritura es lo que te dé la gana, que te hagan las artes. Y la ubicación, donde está, la ubicación, la reflexión... Una accesibilidad... Sí, que no hay otros espacios. Yo, vuestro taller, aún no me la podéis imaginar, imagino que será más... más taller que asamblea, ¿no? Imagino, porque ya vais... Os pongo una idea concebida de que tenéis que... Pero en la primera sesión le sigue esa asamblearia, porque en la primera sesión se acuerda, cuando nos encontramos, se acuerdan los contenidos, y luego, durante las sesiones, según se va llenando o no el calendario, se van proponiendo y se discute en el grupo. O sea, que empezáis como con una asamblea, ¿no?, que genera unas propuestas que al final se convierte en un taller... Desde el principio del letralazo, una asamblea de las personas que llegaron, y entonces siempre se hace un... Ahora no lo tenemos porque se ha caído, pero siempre se hace un planning donde está siempre, donde está el letralazo. Entonces ahí la gente que viene por el infile puede ver las fechas, las temáticas y un tarro de ideas. Entonces, siempre procuramos ir como mucho una por adelantado, saber que una o la próxima va a estar determinada y luego siempre hay post-it ahí para que la gente coloque lo que se le pase por la cabeza. se corresponsabiliza la persona de esa sesión y nos da a los demás el contenido. O sea, que todo el mundo participa. Tú sabes de algo, de un poeta que te gusta, preparas algo y nos lo enseñas a nosotros. Muy bien. Así es, como es abierto para eso. Que la gente se... Bueno, pues... Si no, nosotros no podríamos. Pues mira, estoy yo justo el que está fuera de pleno soy yo. Al final. Bueno, pues... Invitamos a la gente a participar en Letrala. Recordad que son los terceros... Viernes de cámaras. A las de 7 a 9 de la tarde. Ahora estará un descanso, ¿no? Por el periodo estival. Que estaremos aquí en lucha por el espacio. Estaremos aquí, claro. Estamos ya liberados de Letrala, pero los compañeros estamos aquí utilizando. Y entonces, pues bueno, pues es importante que se vaya conociendo las diferentes actividades que se van realizando en el espacio como cómo participar en ellas porque siempre hay gente que no sabe en dónde va a encontrar lo que le gusta hacer, ¿no? Y este es uno de esos espacios en donde puedes encontrar lo que te gusta hacer. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo. Y decir a la gente un poquito en la despedida que si quieren expandir su mente si quieren entrenar su mente en aventurilla literaria o poética siempre tienen un Letrala que les va a apoyar. Estemos aquí en otros sitios donde se haya valido. Creo que sí, ¿no? Más o menos. En principio en intención. Bueno, estamos en internet ahí siempre tienen contacto. Podéis contactar por internet y bueno, que seguiremos. Letrala fuerte siempre. Gracias. Os dejamos ahora con un ratito de música mientras vamos a la captura de otro colectivo que suele participar aquí en el Gobernador.